Defender una tierra Defender una tierra ¿De qué valió? Me pregunto yo Mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución No del problema ¿De qué valió? Me pregunto yo Mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución No del problema Prueba de fuego Sumo el reto y no he ganado Y en la cárcel me han matado Con testigos preparado Prueba de fuego Mi derecho me ha violado Cuando mi único pecado Es servir quien me ha humillado Prueba de fuego Este hombre es cuando fallas La verdad busca sin mañas No manches a otro Compatrañas que te dañas Prueba de fuego Me mostraste indiferente Sabiendo que era inocente Por esa acción indecente No te va a seguir No te va a seguir Mi gente Prueba de fuego Ay, que prueba De fuego Riqui, tiquito Bacodin, tiqui Eh, eh Prueba de fuego Prueba de fuego Falsa acusación De fuego Trunco mi libertad Prueba de fuego Destrozo mi corazón De fuego Prueba de fuego Prueba de fuego Digo que no y siempre lo niego De fuego Atropello sin razón Prueba de fuego Ay, que prueba De fuego Así cualquiera sufre de corazón Yo se los dije ¡Ja! Prueba de fuego Prueba de fuego Prueba de fuego Las cosas que suelen pasar De fuego Yo me tengo que quejar Prueba de fuego Ya no puedo ni cantar De fuego Y ya, ya, ya no sé qué Prueba de fuego De fuego De fuego De fuego De fuego De fuego Yo digo que no y siempre me niego De fuego Perdón De fuego De fuego Yo digo que no y siempre le prestes Y ahora no puedo niСТie Tiago De fuego Gracias por ver el video